Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos por qué el Rally Dakar del próximo año, o sea 2024, podría ser el último para Carlos Sainz Senamor y Audi bueno, como sabemos el futuro de Carlos Sainz Senior y de la marca automotriz de los cuatro aros más allá de la versión siguiente del Rally Dakar o sea la 2024 está todavía por decidirse, pero ambos van a tomar la decisión final una vez que se haya terminado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con 61 años de edad, Carlos Sainz Senamor afronta su 17º Rally Dakar para el año que está a punto de comenzar, 2024 y bueno, como sabemos el español oriundo de Madrid, campeón en tres diferentes versiones buscará su cuarta victoria en esta competición y el cuarto con una marca distinta y bueno sin embargo la duda está en el aire, ¿será este el último Dakar del matador? y bueno, la primera duda que surge es con la marca Audi como sabemos la firma automotriz de los cuatro aros afronta su tercer año consecutivo en la competencia más exigente del mundo y bueno, hasta el momento lo hicieron sin éxito con grandes problemas debido al peso extra de su proyecto y bueno, sin embargo se mostraron con completa confianza para este próximo año debido a una serie de cambios en su automóvil y bueno, aún así, todavía así, no está decidido que vayan a seguir luego de que finalice la siguiente versión y bueno, esto fue inicialmente comentado por Carlos Sainz Senamor a quien se le escapó en su discurso la presentación en el evento de Audi al que tuvo placer de asistir esta misma página web Carandrever España que podría ser su última versión, la última versión del rally Dakar de la marca Audi y bueno, el tercer año es importante no lo sabemos pero podría ser el último de Audi no está decidido todavía y sabiendo eso le ponemos mucha ilusión y ganas cuando hace tres años empezó este proyecto tan complicado con un coche que parecía ciencia ficción hemos ganado etapas peleando y espero que podamos estar luchando por el triunfo hasta el final bueno, se declaró el mismísimo Sainz y bueno más tarde en la ronda de preguntas de los periodistas un tema que sí o sí iba a salir era acerca de la continuidad de la marca Audi a lo cual Sainz respondió lo de Audi nadie lo sabe, si seguirán o no y me parece inteligente que decidan lo que decidan lo hagan tras el Dakar bueno, pero la cosa no se iba a quedar ahí porque el piloto español Oriundo Madrid fue preguntado acerca de cuál sería su decisión en caso de que Audi no siguiese o no seguir con otra marca o dejar a un lado el rally Dakar bueno, sin embargo, esta no es una respuesta que se haya podido dar situando esta decisión luego del día de que concluya esta siguiente versión del rally Dakar para evaluar si está en condiciones de continuar o no y bueno el futuro mío no lo sé toda la energía está en el Dakar cuando acabe el rally ya habrá tiempo de analizar cómo ha ido la carrera cómo me he encontrado físicamente cómo de competitivo he sido y responderme a esas preguntas que todo el mundo tiene que hacerse a estas alturas cuando acabe el rally me preguntaré todas esas cosas y sabré si al final la balanza cae para el lado que quiere de querer volver a intentarlo porque he tenido toda la motivación necesaria, etc me miraré al espejo y me contestaré pero por otro lado me he ganado el derecho a que se respete cualquier decisión que sea si decido seguir con otro proyecto si el que existe si es que existe otro proyecto si decido parar en ese momento sí que pediré anticipadamente comprensión cabe señalar la edad del piloto oficial de Audi es de 61 años de edad y bueno esto argumentando por el mismo provoca una serie de esfuerzos mayores a los que tenía que hacerse antes por lo que la decisión de continuar o no la tomará en base a como se sienta luego de disputar la competencia completa al rally Dakar y bueno a partir de cierta edad la motivación y el cuerpo para estar igual o más en forma que el año anterior requiere cada vez más esfuerzo y trabajo y si lo haces quiere decir que tienen la motivación para hacerlo y hoy día se puede medir con estas físicamente me hago prueba de esfuerzo siempre en septiembre y antes de ir al Dakar y lo hago siempre igual y con el mismo método así que se puede medir la puesta a punto el piloto y hay cosas que no se pueden medir como los reflejos la vista cada año va a peor pero existen las gafas no lo sé está claro que llegará el día que diga que no me compensa que no me siento lo suficientemente rápido que ya no me divierto el día el día que me pregunte que hago aquí y la respuesta sea diferente a la que ha sido ahora me quedaré en casa y lo comunicaré sin ningún tipo de excepción miraré al espejo en casa y preguntaré todo lo que me pregunto aún es un ejercicio en el que tienes que ser honesto a veces la veteranía y la experiencia suple en ciertas cosas pero el Dakar es una carrera muy dura dado el dando el el dando dando el dedo de pecho durante 4 o 5 horas al día yendo entre 120 y 160 pulsaciones de forma constante eso es lo que aseguró el mismísimo Sain para terminar y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera que me fuera